Ya son las 7 de la mañana con 18 minutos prácticamente. Es jueves. ¡Ay, se nos acaba de ir! ¡Se nos acaba de ir! Preciosa mosca. Sí lo oímos. Todo así que hizo mosca. Mira, mira, miren ustedes qué hermoso momento. Es poesía. Ahí va, ahí va, ahí va, ya está subiendo, ya está subiendo. Mira, mira, ahí va subiendo. ¡Ah, qué emoción! ¡Qué emoción! Robó cámara. ¡Ah, qué robó cámara! ¡Buenísimo! Ahí va otra vez, creo. Aparta ese segmento, por favor. No lo vayan a borrar. Aparta ese segmento para que lo subamos nosotros, por favor. Sí, sí, sí. ¡Etiquéta lo! Por favor, si eres tan gentil. El Moscón de Broso. No, me pasa. Sí, el Moscón de Broso. El bañanero copyright. Derechos reservados.